Por primera vez, es un hito histórico como bien lo mencionaba, poder traer la Copa Libertadores, el símbolo oficial de los torneos de fútbol sudamericano, es un hito que la verdad que nos llena de orgullo y es un agradecimiento también a todos nuestros consumidores del Cerveza Amstel. Nosotros le dimos la bienvenida hace un par de semanas a la Cerveza Amstel y la verdad que queríamos de alguna forma agradecer a nuestros consumidores trayendo este símbolo que es histórico a nivel del fútbol como es la Copa Libertadores de América. La verdad que la pasión del fútbol, más allá de que algún equipo boliviano no haya llegado a la final, todos son apasionados por el fútbol, o siguen algún equipo de otro país, de Argentina, de Brasil, cuando siempre llegan a las finales, y a la gente le gusta el fútbol en general. Por lo tanto, sabemos que es algo importante para los hinchas, para el consumidor boliviano, poder tener la Copa Libertadores acá cerca. No se da muchas veces, prácticamente esperamos alguna vez también traerla nuevamente, pero hoy día queríamos agradecer a los consumidores.